¡Cumbia! ¡Vamos, vamos, vamos! Allá viene Delia, hay la negra cumbia en vera Allá viene Delia, hay la negra cumbia en vera Y más atrás el negro, hay pa' que prendan las velas Y más atrás el negro, hay pa' que prendan las velas Si quieres vamos a bailar, Delia Si quieres vamos a gozar, Delia Si quieres vamos a bailar, Delia Si quieres vamos a gozar, Delia Si quieres vamos a bailar, Si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar, Si quieres vamos a gozar ¡Epa! ¡Fabroso la cumbia! Prendan las velas, que viene la cumbia en vera Prendan las velas, que viene la cumbia en vera Pa' que la vean bailar, Pa' que la vean bailar, Pa' que la vean bailar, en esta bonita rueda Si quieres vamos a bailar, Delia Si quieres vamos a bailar, 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 Si quieres vamos a gozar ¡Eva! Abran ya las ruedas que ha llegado el cumbiambero Abran ya las ruedas que ha llegado el cumbiambero Pa' que lo vean bailar al son del cañamillero Pa' que lo vean bailar al son del cañamillero Si quieres vamos a bailar Delia Si quieres vamos a gozar Negra Si quieres vamos a bailar Delia Si quieres vamos a gozar Negra Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Goza, goza Chabela, esto es para ti